y a BTS se le preguntó cuándo lloraron por última vez y sus respuestas no podían haber sido más diferentes. BTS no llora a menudo pero cuando lo hace es por razones completamente diferentes. Esto nunca fue más obvio que en una entrevista reciente de Amazon Music donde se le pidió que nombrara la última vez que lloraron. Las respuestas de Suga, RM y Jin seguramente evocarán diferentes emociones en ti. El primer miembro en responder fue Suga y para diversión de todos dijo con indiferencia que la última vez que lloró fue cuando bostezó. Lloré hace dos horas cuando bostecé. Para él el llanto no tiene por qué ser causado por un asunto serio. Llorar es algo importante. Las lágrimas pueden salir así, Suga. RM afortunadamente protestó. Espera, pero eso no es llorar. Antes de compartir su propia experiencia, reveló que lloró cuando las giras y conciertos de BTS fueron cancelados debido a la pandemia. Al describir el periodo como emocional, no pude evitar soltar su ira y frustración reprimidas llorando. Para mí recuerdo que debido al corona estaba tan enojado conmigo mismo en casa que nuestros planes de gira y conciertos fueron cancelados de izquierda a derecha y lloré incontrolablemente de frustración. Quizá el pasado agosto o julio fue un momento muy emotivo para mí. RM. Finalmente Jin compartió que la última vez que lloró fue por una animación triste que vio hace unos meses. Para mí fue hace cinco meses mientras veía esa animación. No recuerdo el título pero lloré mientras veía una animación porque era triste.